Este martes en Quito, el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Vallejo, y el secretario de la Organización de Estados Americanos, Paulo Speller, suscribieron un convenio de cooperación técnica que la OEI otorga al Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura en el Ecuador. Si nosotros desarrollamos el acceso al libro, si nosotros desarrollamos la industria editorial apoyándola, pues bueno, vamos a crear condiciones para el desarrollo de esta actividad lectora. La lectura es objeto de una prioridad en la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con acciones muy puntuales y muy específicas en función de la demanda que nos hacen llegar a los países. En este evento, también se puso de manifiesto la importancia de las bibliotecas dentro del mencionado plan. Es importante entender a la biblioteca como un espacio comunitario y nosotros creemos que es necesario recuperar ese espacio y recuperar el trabajo que hacen los bibliotecarios y bibliotecarias en la mediación de la lectura. Dentro de los objetivos del acuerdo, cuya vigencia es de cinco años, se establece la asistencia para la formación, capacitación y profesionalización de los mediadores de la lectura.